entonces vamos a ver hermano el 2 del 17 la situación de los judíos muy importante esto y se conecta con esto que ahorita vimos cuál es la situación ahorita de israel tienen un velo hermano ok dios ahorita está tratando con la iglesia israel para el tiempo de la gran tribulación ahorita los de israel que quieran conocer a dios tienen que recibir a yeshúa y formar parte de la iglesia y ya no son judíos y si siguen llamando judíos hay un error hay un error porque ya no hay judío ni hay griego ya no hay gentil ya no hay bárbaro ya no hay cita ya no hay mujer ya no hay hombre todos somos uno y cristo con nosotros ok y hermano pues vemos que el pueblo judío hasta la fecha se quiere justificar por medio de las obras de la ley verdad jesús te ama quieres quedarte a oír no soy tu amigo no me confundas ni tú eres mi amigo ni yo soy tu amigo ok hermano eso sí conocido si me has visto pero no me conoces que es distinto hermano aquí tú tienes el sobrenombre de judío o a lo mejor de cristiano muy bien hermano y te apoyas en la ley y te glorías en dios ves el sarcasmo santo del apóstol porque a pablo le queda claro que ningún ser humano se puede justificar por las obras de la ley y eso ya nos queda claro a nosotros también entonces viene cristo cumple la ley porque él no vino a abrogar sino a cumplir ok hermano y conoce su voluntad pero en realidad hermano pues los judíos no conocen la voluntad de dios porque todo todo el antiguo testamento no es más que la promesa del mesías punto y entonces hermano ok y apruebas lo mejor hermano según la ley y confías en que eres guía de los ciegos bueno nosotros no somos guías de ciegos verdad hermanito aquí el guía es maestro jesús y pues hermano nosotros hablamos la palabra pero no podemos nosotros llamarnos guías de ciegos la gloria es de cristo hermanito la gloria es de cristo si quieres robarte la gloria es lo peor que puedes hacer satanás es lo que quiere ok hermano y que eres también luz de los que están en tinieblas ves el sarcasmo ves la ironía la ley es ministerio de condenación no de salvación instructor de los inductos maestro de niños y no tienes que ser judío verdad para creerte maestro de inductos guías de los demás consejero de los demás y mejor que los demás verdad no tienes que seguir la ley ni conocer la ley de moisés para creerte esto y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad tú puedes que enseñas a otro va para todos no nada más para los judíos tú pues que dices no sea de hurtar no cometes sacrilegio de otra manera tú que no te acuestas con hombres pero calumnias a los hermanos tú que no fumas pero hermano pues así es hermano de te crees mejor que los demás pues está peor hermano entonces tú puedes que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo no porque no podemos enseñarnos a nosotros mismos pero deberíamos sacar la viga y la paja de nosotros antes de estar queriendo sacar la viga y la paja de los demás hermano tú que predicas que no sea de hurtar hurtas pues claro hermano porque todo hurto todo robo es hacia dios y el que miente está robándole a la verdad la mentira es robo y hermano pues todo es de dios así es de que si le robas algo a alguien le estás robando a dios porque todo es de dios la planta el suéter todo es de dios ok hermano tú que predicas que no sea de hurtar hurtas tú que dices que no sea de adulterar adulteras porque el adulterio en primer lugar es espiritual con los ídolos verdad el alma adultera con ídolos ok hermano tú que abominas de los ídolos comete sacrilegio si porque ya hablamos que los ídolos no son los de piedra y de barro los ídolos más fuertes son los humanos el dinero el trabajo la familia los padres los hermanos y muchas otras cosas tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a dios eso es exactamente lo que hacen los rabinos hermano y también todos los que se conducen legalistamente a pues ahorita hacemos esta ley y ahorita hacemos una contraley para poder salirnos de ahí entonces eso no se vale entonces tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a dios porque como está escrito el nombre de dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes y ahora también en este tiempo por causa de la iglesia apóstata porque hoy en día la gente y especialmente la comunidad atea que cada vez es mayor están hartos de cristo ah pues por el testimonio hermano de la iglesia apóstata por esa por esa iglesia es que vituperan el nombre de cristo no por la pequeña manada porque la pequeña manada habla bien está en amor no está hermano la iglesia apóstata pues tú sabes cómo se las gasta bueno y también pues hermano un tanto cuanto los judíos verdad que debiendo servir a dios pues no sirven a dios ellos hermano adoran al becerro de oro aunque ellos digan que aman a dios y los recuerden en la sinagoga cada viernes y cada sábado por sus frutos los reconoceréis ve y velos a ver si es cierto que adoran a dios háblales de jesús a cristo a ver cómo reaccionan hermano ok hermano es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros pues en verdad la circuncisión aprovecha pero con esto no quiere decir pablo que si te circuncidas eres salvo o que si guardas la ley puede ser salvo al contrario si guardas la ley pero pablo nos dice claramente más adelante que ningún ser humano puede cumplir la ley pero si eres transgresor de la ley que lo somos todos absolutamente todos pues tu circuncisión viene a ser incircuncisión o sea no es válida tu circuncisión si puede ser el incircunciso guardar en las ordenanzas de la ley algunas de ellas pueden seguirlas los incircuncisos no la ley dice pues ayuda a los pobres por ejemplo pues también los gentiles incircuncisos dan limosnas y no conocen la ley de dios y pues son buenos con para con sus amigos y con los que los ayudan y lo que quiere aquí pablo decirle a los judíos es no se van a salvar por medio de la ley la ley fue dada para el conocimiento del pecado y para poner a todos bajo condenación nunca dio la ley para que nos justifiquemos al contrario gracias a jesús por la ley todos quedamos abajo para que dios tenga misericordia del que tiene misericordia si el que dice si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley acaso no será tenida su incircuncisión como circuncisión para dios claro que sí y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley es otra ironía porque nadie puede guardar la ley perfectamente te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón entonces dios está circuncidando nuestro corazón no señor no está circuncidando ni medio corazón ya tengo 12 años con cristo y sigo viendo mi corazón perverso lleno de lujuria lleno de robo y tú no lo ves tú no ves tu corazón o tu corazón es puro y santo no señor no hay corazones entonces que quede claro hermano la circuncisión verdaderamente es recibir el corazón de cristo allá en la iglesia apóstata los engañan ya me circuncidó el corazón cristo si como no como no hermano tu corazón perverso sigue ahí lo que pasa es que ahora recibimos el nuevo corazón que es la mente de cristo y hermano pues no es judío el que es o sea sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón entonces nadie puede ser un verdadero judío porque la circuncisión del corazón es recibir el corazón de cristo en espíritu no en letra porque además hermano cristo ya cumplió el viejo pacto escrito en tablas de piedra y ahora hermano es nuevo pacto y no escrito en el corazón verdad como dice en realidad hay que entender es su corazón no dice escribiré mi ley en sus mentes pero no es en nuestra mente carnal y perversa es su mente eso es fundamental entender la mente carnal y perversa y animal y diabólica sigue ahí ahí está adentro tenemos mente nueva la mente de cristo por eso hermano el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie así es hermano entonces hermano el alabanza del cual no viene de los hombres sino de dios así es y hermano dios es el que confirma dios es el que vindica dios es el que hermano pues de él viene la alabanza verdadera porque no es aprobado aquel que se autoalaba verdad ok hermano y qué ventaja tiene pues el judío de que aprovecha la circuncisión mucho en todas maneras pero no que sean mejores los judíos o que tengan otro estatus eso es falso absolutamente falso ok hermano mucho en todas maneras primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de dios pero también dice el salmo que los edificadores desecharon la palabra desecharon entonces hermano israel tiene un velo y si tú quieres ver también cuál es la situación de israel el vea isaía 6 porque cuando yo esas palabras verdad el profeta dijo que eme aquí envíame a mí y el señor dice no ahorita no hasta que venga el desolador hasta que todo esté bien bien destruido ahí voy a ir a salvar a mi pueblo cuando porque el pueblo de israel no reconoce a jesús al contrario lo niega ok hermano y habla mal de él el talmud completo ok pero no todo israel porque no todos los que se dicen ser judíos son judíos en isaac te será llamada descendencia habrán tuvo muchos hijos pero los escogidos vienen de isaac así es muy bien pues que si algunos de ellos han sido incrédulos su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de dios porque dice algunos porque hay un remanente judío que si recibe a cristo pero ya no es judío ya bueno es que me irrita un poco porque hay muchos aquí han venido muchos que hoy son cristianos mañana si van a la sinagoga son judíos y si van con krishna son de krishna y hermano están jugando con dios no se juega con dios dios es demasiado bueno porque jugar con él hermano ok hermano de ninguna manera antes bien sea dios verdadero y todo hombre mentiroso todo está claro sin cristo mentirosos hermano y engañadores como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de dios que diremos será injusto dios que da castigo hablo como hombre o como piensan los hombres en ninguna manera de otro modo como juzgaría dios al mundo a qué vino a juzgar hermano convencerá al mundo de justicia de juicio y de pecado el espíritu santo ahora si por la mentira nuestra la verdad de dios abunda para su gloria por eso vamos a cometer pecado para que sobreabunde la gracia de ninguna manera pero muchos utilizan eso hombre pues si peco va a haber más gracia pues hermano de ninguna manera hermano los que están con cristo han muerto a la carne porque porque aún soy juzgado como pecador y por qué no decir como se nos calumne y como algunos cuya condenación es justa y afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes o sea si el pecado trae gracia por eso vamos a pecar para que la gracia sobreabunde no de ninguna manera si estás con cristo estás muerto al pecado estás crucificado con cristo que pues somos nosotros mejores que ellos habla pablo como judío pero pablo ya no se consideraba judío pero está ahorita refiriéndose a un público judío que estaba situado en roma era la capital del imperio y allá había de todo hermano y había muchos judíos y por eso mandó esta carta él manda esta carta no estando en roma ok hermano que pues somos nosotros mejores que ellos aquí ataja la cuestión no no somos mejores en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos ya gentiles que todos están bajo pecado gracias a jesús como está escrito no hay justo no hay uno bueno hay uno que es jesús si quieres hermano solamente el papa no es justo no el papa no es justo de hecho el papa hermano trabaja para satanás clarísimamente si hermano porque hablan basura hablan basofia dice que no puedes tener una relación con dios y no es por medio de la iglesia católica y además nos encomendó a san josé y a santa maría para estas navidades y no me interesa la ok hermano no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles habla de nosotros no hay quien haga lo bueno sí pero creemos hacer lo bueno verdad también jo creía que hacía lo bueno y dios le demostró que no hacía nada bien hasta que dijo ok ya me cae soy un bill ok hermano no hay quien haga lo bueno y es que no podemos hacerlo bueno cómo vamos a ser lo bueno siendo malos imposible hermano así es la misma luna dice jove 25 así es hermano sepulcro abierto es su garganta que hablamos sin cristo chismes calumnias pláticas vanas qué más palabras infladas qué más amenazas así es qué más engaños falsas doctrinas sepulcro abierto es la garganta la no la garganta la boca así es hermano con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios volvemos a decir hermano todo está en la boca hay muchos que dicen no yo yo ya no fornico yo ya no me masturbo pero y la boca es lo más grave la boca los juicios que haces a los demás las palabras las doctrinas que hablas jove se condenaba por sus palabras ese no iba ya al burdel ya no iba nada ya estaba en su casa bien bien bueno ya no tenía ni casa ahí estaba entre cenizas y con tres perversos también verdad como nosotros hermano jove no era el hombre más justo de toda la tierra hermano jove era uno de los más injustos de la tierra porque se daba la gloria a él era un escogido y ve cómo lo maneja la iglesia apóstata hermano ni conocía a dios creía conocer a dios él lo que pasaron de la ley a la gracia directamente vía quebrantamiento si no no ok hermano no hay no conocieron camino de paz quebranto y desventura y en sus caminos no hay temor delante de sus ojos temor a dios hermano y es el que viene por revelación y es poder el principio de la sabría es temor y sin temor no nos podemos apartar del pecado ahora temor no es miedo ya otro llegan también tarde y a poner desorden gracias a jesús pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley tú estás bajo la ley no tú estás bajo la gracia hermano ok si estás bajo la ley maldito todo aquel que no cumpla la ley sal de ahí recibe al que cumplió la ley así es hermano lo dice a los que están bajo la ley o los que se quieren justificar por medio de la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio divino ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado y hermano porque la ley es justa buena y santa verdad dicen romanos 7 pero yo soy vendido al pecado tú también cómo puedes cumplir una justa una ley justa santa y buena es imposible entonces viene el ser justo santo y perfecto cumple la ley santa justa y perfecta y ahora hermano nos traslada a la gracia al reino del amado punto hermano ok hermano ninguna criatura se va a justificar verdad hermano y hay otros que pues no se quieren justificar por la ley de moisés sino por la ley de herodes o su ley o la ley de su psicólogo la ley de su papá o la ley de su hermano mayor ninguna ley salva si la ley justa y santa no puede salvarnos no porque sea nos no porque ella sea inútil o débil los débiles somos nosotros la ley es perfecta los que no podemos satisfacer ni una requisitoria de la ley somos nosotros ok hermano la ley es pura santa y buena ok hermano ya que por las obras de la ley ningún humano podrá ser justificado delante de dios entonces quien nos justifica él es el que nos justifica la justicia que es por fe porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado y también la ley produce ira y orgullo ya cumplí la ley guardé shabbat ya di mis diezmos no sirve eso pura soberbia hermano ah 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 Gracias por ver el video.